y que tal mi gente como estamos muy buenos días miren que tío Chamba ahorita anda pero que súper 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 emocionado porque vamos a hacer una carnita asada de venado y anoche también estábamos también aquí con Luisito y Damaris y si no se ha suscrito al canal de Damaris blog vaya y suscríbase Damaris blog sb tv es mi nuera ahí está este nos pusimos a hacer porque ella quería carne jerky que es carne seca la preparamos y le damos pues hagámosla y dije ahorita este vamos a estar mostrándole que lo que se está haciendo y el proceso no lo logramos grabar porque también que salir ayer pero luego les voy a comentar cómo que se hace que lo que hay que poner hay que moler lo que es la carnita y ya prácticamente no sé si puedes acercarte para acá mira Luisito Luisito ahora el camarógrafo aquí miren aquí ya tenemos la que es esta máquina ya con esto ponemos lo que son las tiras de carne la molemos y a esto queda ya así tostadita y ya hicimos a 4 4 bandejas ya esa ya casi me la acabo yo miren está súper rico eso y pusimos un condimento bastante secreto luego les vamos a decir Damaris dijo que que no había que decir los secretos verdad pero luego yo les voy a pasar también el chisme y también tenemos también esta carnita que esta es carne de venado ya esta ya la mariné desde anoche como pueden ver miren con cebolla y otros condimentos pero huele súper riquísimo así de que ahora vamos a estar con Luisito también gustando de esta carnita asada que vamos a hacer ahora en la mañana también fuimos a la cacería también con Luisito desgraciadamente yo no pude ver nada Luisito si vio uno pero le disparó pero ya después cuando iba la flecha en el aire y que le dijo no mejor te perdono la vida no lo quiso agarrar la visita que pasó y Luisito cuénteme déjame yo le agarro el teléfono y usted cuénteme permítame permítame a ver Luisito cuente cuéntales qué pasó aquí con la cacería primer tiro que hacía primera salida que nos aventábamos qué pasó ahí cuente la verdad no sé qué pasó ajá pero ok no pues si esperaba que el venado me llegara por donde por donde se lo sabíamos ver porque es por el lado del comedero pero en realidad llegó por un costado estaba bastante difícil tirarles por ahí me llegaron tres venadas súper grandes y me emocioné la verdad con todo es normal y bien pero no me pasaron por la espalda y como les digo donde está la silla está bastante complicado para hacer los tiros por los laterales va y luego van a aguantar un ratito allí se fueron está bien dije ya otro día será nada como los 10 15 minutos me dice el tío en 10 minutos voy por vos me va y igual volví a esperar me moví entonces a un costado de la silla me acomodé lo más que pude pero ya cuando disparé pues allí sí no sé qué pasó si la flecha topó en algunas ramas y yo fui el que no le pegué la verdad que estábamos en eso y no se le hizo daño pero se le hizo daño porque en realidad la flecha no tenía nada de sangre estaba en una raíz y ahí lo que hemos llegado a la conclusión es de que el tiro fue demasiado largo y si igual estaba más de que unas 70 yardas 70 yardas y no más creo que abusé mucho en eso para hacer un tiro demasiado largo y pues creo que será para la próxima y les vamos a mostrar en el vídeo pero ahora en la tarde si va a ir por ella tampoco hay que comer primero la carnita asada luisito bueno entonces este así quedamos vamos a proseguir allá afuerita como también les digo vamos a empezar a hacer la carnita asada y de que vámonos y bien licito así de que ahora vamos a comer carnita de venado asada sí pues siempre extraño como la ve ahí está está bien conmigo no hay esperanza de comer verdad no eso es normal yo no quiero que usted tampoco se sienta mal por eso verdad a mí que soy cazador viejo se me han ido este venaditos de ahí también pero es ok suele pasar este de aquí esta pieza es el muslo de aquí del cuello de lo que te dije es de este ya lo que es la carne de venado lo que yo hago que le pongo dos limones y le pongo diferentes cosas como carne asada algo así como condimentos que tienen perdón como condimentos este y así es como la dejo toda la noche para el siguiente día prácticamente ya va a estar lista bien marinadita y va a saber sabroso y con el limoncito sabe mucho más que mejor ya de ahí encima si ustedes quieren ponerle poquito a pimienta pimienta negra también pueden hacerlo para que agarre poquito saborcito picocito verdad si le gusta poquito lo picocito es bueno también ponerles poquita pimienta negra ahí arribita pero si está se ve súper sabrosa la carnita eso vamos a taparlo un ratito para que podamos seguir cocinando poquito más ahorita ya se está viendo bien miren ya van a ver bueno vamos a ponerle pausa tantito permítame ya está dando punto miren ya ahorita ya está viendo más más bonitos miren qué rica de la carnita pobrecito el vecino pobrecito pobrecito el vecino le va a ir mal porque no cree que vale un pedacito aunque sea el señor ahí va y huele sabroso y es algo sencillo como no más poquito condimento con regulares condimentos con dos limones y sal de ajo y esto lo que se le pone y ya sabe sabrosa se ve rico y huele rico no las carnitas secas ya está rica también ya la carne seca está muy sabrosa si ya que es cruda la probé y está buen sabor sabe buena no y ahorita cuando normalmente en la carne seca cuando lo hacemos así Luisito lo que yo hago ya cuando está todavía caliente lo que hago que le pongo ya me hizo agua la saliva la pongo en un guacalito y le pongo unos dos limones así encima y la bato bien y le pongo un poquito picosito o ese pico de gallo que le llaman le pongo en eso para que se moje poquito y la dejo que se seque no hombre ricura bueno mi gente entonces ahí estamos muchísimas bendiciones y vamos a seguir con el video a lo mejor vamos a aumentar un en vivo ahorita muchísimas bendiciones y hasta pronto cuídense ok alltså i i i i i i